Desde el comienzo de la administración del pasado 17 de septiembre del 2018 hasta el 17 de septiembre de este año, contra la orilla en San Lío Recolorado, ha atendido 221 denuncias, desde las que fueron realizadas por ciudadanos ante los funcionarios o servidores públicos, así como procesos que ha realizado la misma dependencia por instrucciones del ISAF y declaraciones patrimoniales pendientes. Son 93 procedimientos que nosotros hemos aperturado. Algunos son porque algunos entes fiscalizadores así nos lo requieren y otras, bueno, por auditorías, por declaraciones patrimoniales, etcétera, etcétera, ya nosotros los podemos aperturar por oficio. Las 128 denuncias por parte de los ciudadanos no son dirigidas a los directores de las dependencias, sino con quienes se maneja un contacto directo con los sanluisinos, abarcando un periodo de espera determinado según sea el caso. Sin embargo, en cuanto a procedimientos concluidos donde se obtuvo una solución o culminación del conflicto, fueron 38 procesos en 2018 y 154 en 2019, dando un total de 198 procesos finalizados en lo que va de la administración. Al momento de recibir al ciudadano nos damos cuenta que es más bien una queja que a lo mejor no tiene los elementos suficientes para que proceda la denuncia tal cual y resulte en alguna sanción para el servidor público. Tratamos de apoyar al ciudadano para que, bueno, su queja sea resuelta en el momento. Por ello, la contralora comenta que si un ciudadano desea emitir una denuncia como tal, es necesaria una prueba como video, audio, fotografía o testigos para continuar con el proceso. En caso de no contar con dichos elementos, se hace la recomendación de levantar una queja para contar con un registro y poder dar un seguimiento. Finaliza que solamente las partes involucradas pueden saber cómo va el proceso de la denuncia o la queja para proteger a la persona en caso de buscar confidencialidad. Julio Espinosa, Mega Noticias.